Vamos a subir esta joda, creo que ya hay no, si yo creo que ya no esta yendo bastante bien, bueno, yo creo, yo creo que primero que tomas hacer misiones como secundaria, para poder así, uy un machete, un machete, eso que hace para no me, este mapa no me sirve, este es el siguiente, se esta escuchando super mal, opcion de camara, opciones, vamos a ver, este machete esta bueno, yo creo que malla el machete mas bien, creo que malla el machete mas bien, bueno, ah eso es para viajar mas rapido, ah ok ok ya, ya estamos como entendiendo el, el jueguito no, si, 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 es para viajar mas rapido, osea esto, esto nos va a servir mas adelante para viajar mas rapido, osea esto nos va a servir mas adelante para viajar mas rapido, ok, bueno vamos a darle, acá ya nos muestra, ah tenemos que ir ahi no, destino, ok, 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 ok bueno esto lo que sacan misiones dice que llévale a soy cuatro trozos de carne de suicida y dos componentes eléctricos seguir misión creo que vamos a seguir esta misión más bien donde tenemos que ir no sé yo creo que esta misión ya es como muy secundaria no y ésta es que tenemos que ir hasta acá estamos lejos no ok bueno vamos a ir hasta allá a ver qué pasa es de que se levante es de que se avocane Por acá no está mi otro Cuchillo Ay dios santo Ahora yo quise el cuchillo Bueno, se perdió Bueno, vamos a ir a completar esa misión Prácticamente nos tenemos que ir a Haz preguntas sobre el banco Ok Pero acá hay misiones como secundarias Dice Aumentar las posibilidades de Dificultad Vamos a Empezar, ¿no? Ya se nos pone acá, se nos agrega Dale Tres cajas de Tornillos a San Seguir Pero Yo creo que eso ya lo tengo, ¿no? Si no estoy mal Yo ya tengo como que los tornillos ¿Dónde está el carechichero? Creo que este Que bueno Regalo al cielo Busca Asumen en estos centros Pero me gusta O sea, toca ir como que a la playa, ¿no? Entonces pues Por un lado me está gustando Yo creo que vamos a ir allá más bien Podemos ir Podemos ir allá Podemos conseguir buenas cosas Entonces nada Espectacular Bueno Mirando el celular Acá ventico Tengo que ir revisando Cómo va la transmisión Por un momento va bien Bueno Entonces vámonos para allá Entonces Ah, no estamos lejos Ah Pero es por el Este lado Ok, vamos Ah Espera un momentico Yo por aquí dejé mi bastón Ah Se perdió Se vuelve re borroso Cuando vas jugando Esto Eh Vender Garras débil Se la va a vender Cuchillo para Vender esto Ah Bueno Rea Vendí El Cerrucho ese Ah Pero puedo recuperar ¿No? Eh Si Esto Necesito comprar Algo Pero ¿Quién? Cuchillo Es que es muy débil Bengala No Va a llegar Botequín Y listo Esto Fuemos Creo que ya con esto me puedo Valer por mi cuenta Toca golpearlos Porque no Los hijos de puta Se me van Se me van encima Estos bichos no me gusta matarlos Porque toca Ellos estallan ¿No? Entonces no No me gusta por eso No me gusta correr Porque se ve borroso Se ve todo Soy horrible Solo feo Cuando el se cansa Y se agita Se ve super borroso Entonces no piensen Que es la transmisión Ni nada Ya es como un efecto Del juego Ah bien Vamos a esta Mientras tanto Vamos a matar A esta perra Yo creo que me voy a tirar Por este lado Bueno la misión Consiste en Ve a la playa Ah ok Voy a la playa Ya me dicen Que tengo que hacer Ok Ok Matías Por ese lado Que yo creo Que es como Más rápido No Esto está lleno De zombis Ok 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 Uy Conseguí un Engrane Es que me llaman Engrane Engrane Ok Engrane me sirve No me acuerdo Para que mencionara Pero me sirve Ok 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 Vamos a salir Suave Ok Vamos a salir Unfortunately A strange illness Has swept through the village And that may delay our departure The symptoms come on suddenly And the sufferer Restriction almost immediately That's why I'm recording this To document what is happening here My husband has been down Creo que vamos a ir corriendo Listo Uy, no Oh, no, no, sí, 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 lo voy a cambiar Bueno, llegamos acá, ¿no? Entonces Ah, que ya de puta Ah, ok, donde está lo verde Ahí deben estar los marcadores O sea, si me tenía que devolver Ah, maldición Me va a devolver Uy, uy, uy Uy, siempre me ha alcanzado una golpear feo Ok, entonces voy a desculcar acá primero que todo Ok, aquí Acá dice que hay algo Bueno, llegueme nomás ¿Será que yo subo? No Ok O sea, el hijo de puta acá es que busca suministros en la playa Pero que suministros No sé, espera si le podaron Esto acá Y Buscar suministros Buscar suministros Pues buscar Esto puede ser útil Ah, alimento Ah, ok, ok, ok O sea, no está tan difícil Ok, ya he entendido el juego Ok, ok, bien, perfecto Ahora vamos para el siguiente, ¿no? ¿Esto qué es? Tablón de clavos No, pero no quita un culo Uno por uno Uno por uno Es muy bueno Nos va a descargar un poquito Porque estamos débiles Sapiro va O sea, no me puedo subir O sea, si mi puta juego no puedes atar No me puedo subir por ningún lado Ok, interesante juego Interesante Ay, Dios santo Literalmente no puedo Subir escalones No puedo subirme por una baranda Nada Ok Dice que tengo que ir al buque de allá Pero O sea, no Voy a ir a explorar Más bien primero allí Estos zombies casi no botan nada La otra está muy lejos Uy, sí Siempre No, yo creo que Mejor por Acá normal O sea, yo quiero intentar Como un super golpe Quiero como un super golpe Pero no lo hace Hello El detalle El detalle El detalle acá Es que Me estoy mareando Estoy muy cansado Voy a recargar un poquito Y seguimos matándoles Estoy a recargar Es que se ve Súper borroso Ok 40 nomás Ok Aquí el hijo de puta ¿Sabes qué es? Es que Dios santo No tengo alimentación No tengo comida Bueno, me alcanza A comprar Botiquín Dice que por aquí Ha de haber algo ¿No? ¿Será que yo puedo ir allá? O me ahogo Busca un objeto Dentro de la zona Ok Creo que era eso Ventas Ok Vamos por la siguiente ¿Para si puedo nadar? Si Ah, si puedo nadar No puedo nadar No, no puedo nadar No, no, no puedo nadar No, no puedo nadar Ay, que gonorre Ase juego No, no puedo nadar No puedo nadar No puedo nadar Pero la tiene un cuchillo No, no puedo nadar No, no puedo nadar No puedo nadar No puedo nadar No le alcanzo a pegar Si se acercara un poquitico por este lado Yo creo que le puedo pegar Eso Honestamente Es que este hueco Quiero quitar Bastante Alas Le quitan bastante sangre a uno Bueno igual de todos modos pues Necesito ir como Dándole a guante Usta piro dame a puñal Ah si me lo llevo porque no tengo Mientras le meto como resistencia al personaje Si me entienden Como que Tinipun Bueno vamos a ver que toca buscar por acá Engranes Excelente Uy que eso Agua Los engranes los puedo conseguir Donde más Bueno si prácticamente Donde está como el barco No pues obviamente Es como el único metálico Que hay Entonces pues si Ahí es Vamos a ir a entregar esta misión Rápido Por donde me voy No sé Donde estoy yo Yo estoy aquí No normal Por allí Que arma Tengo No nada Pues me da chile Tengo solo esta Usted respawnean Rápido No Tengo esta pistola Tengo esta Aquí está bien La tengo Al nivel 4 Pero me falta modificarla más Tengo esta No 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 Algo no real Yo me embalé Hice la puta caga el año Ok no pasa nada Creo que salgo el mismo ¿No? El detalle es que Perdí mi ¿Qué es mi bastón? Sí Sí Marica Lo perdí Ah no 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 Vealo acá ¿Qué tal lo arreglo? Acá hay mucha arma muy chiche un momentico bueno vamos a seguir mientras tanto a ver que pasa espereme un momentico como va esto si va bien ay ya llego la gata chichinbia bueno vamos a entregar esto y hacemos otro yo creo que voy a hacer más que todo misiones secundarias porque necesito que me den como más objetos como para poder ir a combatir los monstruos más más maquias listo estamos aquí bueno tomo el refugio también toca meterle muchas cosas no? toca modificarlo etcétera etcétera pues osea todo se hace con las misiones secundarias bueno ya le entregamos a esta vieja ahora madre con quien más nos metemos uy de igual manera aunque 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 que ya hayamos hecho una misión con ella de todos modos necesito modificarle algo pero quien creo que las que logras son las que puedo no? puedo realizar ataques esto me sirve pero como hago pa? ahhh ok las que están así son las que puedo ya ir desbloqueando ok reducer reducer resistencia ataque cuerpo a cuerpo no creo que si cuerpo a cuerpo me sirve esta esta toda no puedo no tengo el nivel excelente que me dieron? me dieron como un mazo no? 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 que fue lo que me dieron? yo vi que me dio como un mazo gigante esto que es cuchillo para caña? no? 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 esta la puedo? no? 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 no tengo el nivel ok no pasa nada bueno vamos a ir a hacer la misión esa que esta lejos ah este pendor que tengo que tocar los engranes no? pero todavía me falta ehh que cuantos engranes son? son hartas bueno voy a explorar mas bien donde nos están dando la indicación voy a ir allá a ver que misión secundaria hay etc que tengo a ver a ver la chumbrase de acá nada respawnean cosas y nos vemos y este de acá obviamente marica uy bueno real toca que vamos a este mapa o sea cualquiera de estas entradas no las va a poder hacer weón porque aquí está bloqueado pero voy a explorar de todos modos maricas que es el detalle con todo todo está bloqueado marica todo está bloqueado como voy como voy ok más derecho derecho acá es donde ya termina esta joda creo que es por acá no esto es grande marica demasiado grande no pero yo creo que ya acá yo ya no encuentro nada marica ya me paso claro marica pero no sé ah yo creo que sí puedo bajar bueno madre pero madre no está cerrado no marica está está con orrea está con orrea porque se supone que la misión donde era bueno era este que no dale tres cajas de tornillos de tornillos vamos a meter vamos a ver que pasa de todos modos busco objetivos dentro de la zona realiza color verde ok 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 chica pero eso se ve que es bien chetado acá no llame ni a las de que está con orrea es que eso es la marica marica yo no tengo no tengo lo que no creo que si me agacho aquí les pego ay pero es que puta está ya chale lo que hace ay no lo pegué no puede ser ay cabrón le estoy pegando si le pegué si le pegué vamos otra vez ah marica miro más videos a lo que yo compre la vida que sigue que sigue que sigue a ver chale loco marica vamos a hacer eso de la mejor manera vamos a ir suave poco a poco listo no me voy a explorar esta zona primero claro marica rompí todo esto es para para subir y saltar ah ok ok para irme por los lados de realiza va a explorar esta zona primero que todo no marica no me va a saltar nada o sea es que este juego le hicieron le hicieron falta como muchos detalles esto no lo puedo hasta que tenga la habilidad voy a usar las ganzúas ok no pasa nada ok 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 reparar mejorar que puedo mejorar acá tengo la motosierra y los puños yo voy a mejorar la motosierra al 100 reparar va a reparar esto el pasto no me alcanza acá todo es súper caro todo es súper caro marica echele ojo inventario entonces necesito donde está voy a usar los puños pero nunca los he usado entonces los voy a usar por esta para darle como para darle como un descanso no 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 ya se que hacer voy a usar el bate normal lo voy a gastar voy a gastarlo y ahi si uso los puños siento que es como mejor así bueno acá ya no hay nada aquí tampoco acá hay zombies ok ehh aquí que hay ok acá hay un zombie solo es uno no es perra ok hay un zombie menos allá le está levantando la otra ok 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 nada pero listo cuesta matar los zombies ya cuesta cuesta bastante a ver es como más difícil hay que hijo de puta lo desactivaron venganse venganse que yo los atiendo yo creo que con eso los voy a matar es que ese es el de puto detalle de este juego me canse que talísimo hay unos que duran mucho más que otros ok ok bueno vamos a meternos aquí eh acá que había por acá ah se va a basura ok ok acá no hay nada excelente una bebida listo no puedo saltar ese pedazo porque el juego no deja de saltar interesante no una vez no te me cargarte te me cargar o no si hijo de puta uy buenos regas que son varios jugo que son o no uy está el gordo allá Bueno, este se da mejor acá Pues no pasa nada, lo puedo matar Este sí lo puedo matar acá solo Dios santo, se vuelve muy complicado No tener cura, no tener nada Tampoco lo puedo abrir Tampoco lo puedo abrir Tampoco lo puedo abrir Vamos a intentar sobrevivir así como vamos Listo, vamos a matar uno por uno Vamos a usar estrategia Vamos a volver otra vez por acá La verdad es que no puedo saltar Pero puedo abrir esta puerta No, no puedo abrir Estoy cansado No, no se Estoy muy cansado Es que no tengo casi energía De igual manera como le digo Lo estoy explorando porque Porque sí, ¿no? Porque como De igual manera me dijeron Que no podía explorar Este pedazo Porque no Tengo muchos recursos Para venir a explorarlo Me metí Fue por meterme A ver si podía Esto es bueno Corre Esto está al 100 Ok Ya no tenemos como adopción Bueno Acá no hay nada Uy Sí Aquí El hijo de puta Es que Que tal Que tal Fantastidiosita ¿Qué es esto? Alcohol Mal que hacer Que Pum Y Ok Quita Harto Uy Bueno Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Suave Vamos a ver Uno por uno Uno por uno Uno por uno Ahí quedó Ok Ok Ya hay que dar Esta marica Es lo que no Aquí están demasiado Ay Un botiquín Bien Anora Ok 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 Uy Sapiro Va por donde Jale Estoy Jue De punta Jue Puta Jue Me está Sacando El mal Genio Ya Ok No No Esto Que Hay Por Aca Acá Ok Voy a guardar El resto Para más Rato Yo pensé que Estas manzanas Las pida Comer infinitamente Pues Como hay Harta No Hay mucho Alcohol El detalle Es porque Me está Mandando Ah Ok Ok Vamos Vamos a ir Allá A ver Pero Vamos a ver Puta Puta Me lo imaginaba Yo escuchaba Que alguien Venía Ah El El Hijo Es Puede Nadar Ok Ok Bueno Vamos a ir hasta uno realmente pero duro pero esto está trancado no a no ser a no ser que nos tiremos por arriba no como es que era esta esto no lo puedo quitar no? esto era para que lo puedo estallar? me dice que es por aquí no, pum y que acá pero como hago para quitar eso? ok esto es como un puzzle no? más o menos entonces ok dice que tengo que que reventar por acá no? ok ok a ver es por acá me tiro por acá menos que este vivo está con orrea aaaah es ok 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 esto que es? y me devuelve ok me voy a ir por acá normal si me voy a ir por acá aaaah por ahí, por ahí, por ahí, por ahí ah no, no estoy bien de sangre, estoy bien de sangre me voy a ir suave me voy a hallar esto por si las moscas me voy a ir por este lado bastante uy ah pensé que quitaba alto, pero no uy ve a todo lo que hay acá abajo uuuy se lo boten Bien, bien, ok Vamos a ir por acá, porque No comienzo Ok No, 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 no Ah, después, puta lo bote Qué lindo, ¿no? Tengo que fijarme más en lo que hago Tú, 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 tú ¿Qué te doy? No sé qué hacer Si no me voy por acá No debí comerme la puta manzana Pero bueno Yo siento que Yo me metí por acá Porque yo siento que Acá debe haber muchas cosas Dos Al piso Se cayó Y tenga Y tenga Ok, ok, ok Acá que hay Ok Ok Ok, no hay mucho Ay, hija de puta Ah, se está ¿Hijo de puta Mata una sola vez? Hijo de puta En serio De un solo golpe Lo mataba uno No sé cuánto está allá Me gustó Me gustó Vamos a ver si está detrás aquí Ah no, ya murió solo Bueno, por lo menos Esto Acá dice no comienzo Entra al taller Ok 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 Voy a traer uno por uno Ven tú para acá Uno por uno ¿Listo? Uno por uno Para no Esto Una de las manos Es tan difícil Ah, este hijo de puta Está vivo Ok Ok Acá que hay No hay mucho Bueno, para allá no me Ni por el hijo de puta Está muerto Está muerto Aquí que hay Nada Nada Ahí que hay Hay algo que suena Ahí durísimo 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 Voy a ver si lo mostró Mi maquia Vamos a ver por ahí Si alcanza a ver algo Vamos a ver